30 de diciembre del 2003 yo siempre en mi mente te recordaré pues esta es la fecha que Dios ha fijado para que a mis padres los vuelva yo a ver desde hace 6 años que yo lo empecé un rompecabezas que hoy terminé pues en el faltaban solo dos piezas que en este año nuevo yo las encontré dos piezas valiosas las más importantes que el cuadro sin ellas no puede formarse dos piezas que el oro no puede comprarte dos piezas queridas me dieron la vida y estos son mis padres dos piezas valiosas dos piezas que el oro no puede comprarte dos piezas que el oro no puede comprarte dos piezas queridas me dieron la vida y estos son mis padres dos piezas me dieron la vida y estos son mis padres Gracias.